¿Qué es la defensa del trabajo? Bueno, proteger, defender el trabajo se hace más que necesario. ¿Cómo lo está haciendo la Procuraduría? Bueno, la Procuraduría cumple una de las funciones dentro de este contexto, como tú lo señalas, efectivamente dentro de este acuerdo nacional que el presidente Calderón puso en práctica, sobre todo para defender a las familias y al empleo. La Procuraduría también cumple una función que es indispensable en este tiempo. ¿Procurar justicia laboral? No, procurarla, pero procurarla acercándole a la gente los instrumentos de manera gratuita y oportuna, primero, para asesorarlos y orientarlos en cuáles son sus derechos laborales. Segundo, para tratar de conciliar con ellos y con sus centros de trabajo cualquier diferendo que hubiera en cuanto a sus derechos laborales dentro de la relación laboral, dentro del centro de trabajo. Y tercero, en caso de que fuera necesario, pues llegar a la representación jurídica gratuita en juicio en favor de los trabajadores ante las instancias jurisdiccionales. ¿Cuáles son los conflictos principales a los que se enfrenta la Procuraduría? Mira, Francisco, de las estadísticas que tenemos, fundamentalmente un rubro se refiere a despidos injustificados. Algunos trabajadores sí, desafortunadamente, padecen el supuesto caso de despidos injustificados. También los hay exclusivamente por la falta de pago de todas las prestaciones que señala la Ley Federal del Trabajo, incluso algunas de seguridad social. Son fundamentalmente el grueso de los rubros por los que los trabajadores acuden ante nosotros, ya en casos de alguna demanda que se tenga que presentar a la Junta. Y sobre todo en asesoría y orientación, que el año pasado cumplimos más de 121 mil servicios de asesoría y orientación a nivel nacional, sobre todo conocer sus derechos laborales. Aquí están las herramientas para defender el trabajo. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo un empleado puede acercarse a la Procuraduría? Bueno, primero que nada, la Procuraduría está dispersa en todo el territorio nacional. Tenemos 47 oficinas en todo el país, casi en todas las capitales de los estados y en algunas otras ciudades. Entonces, el trabajador puede acceder a nosotros, primero, visitándonos personalmente. Segundo, también puede hacerlo por vía telefónica. También puede acceder a nosotros a través de Internet para que las consultas sean resueltas a través de la web. Entonces, tenemos una gama de servicios en favor de la ciudadanía para que se acerquen por diversos métodos. Incluso, el año pasado pusimos en práctica ya el programa de la Procuraduría Móvil, que se desplaza sobre todo a la zona oriente del Valle de México, municipios conurbados del Estado de México, para acercarles los servicios a todos los ciudadanos a esa zona de la ciudad. Brevemente, ¿qué cantidad de conflictos resuelve la Procuraduría? El año pasado, te voy a dar el dato, el año pasado terminamos entre juicios, conciliaciones, asesorías y orientaciones, 157 mil 500 en términos generales, de las cuales 121 mil fueron asesorías y orientaciones. Y terminamos casi 15 mil juicios y más de 8 mil 800 conciliaciones. Bueno, pues ahí está la herramienta. Yo no quisiera terminar esta plática con el Procurador Federal de la Defensa del Trabajo sin hablar justamente del programa que presentó el presidente cuando se firmó este acuerdo, el programa de protección al empleo. ¿Cómo va? El programa que será anunciado en breve por la Secretaría de Economía en coordinación con la Secretaría del Trabajo prevé ciertos mecanismos específicos para ayudar a ciertas empresas, sobre todo las que han tenido que ver su objeto social con la exportación o el desplazamiento de productos en el entorno internacional, para poderlos apoyar en caso de que tengan que hacer lo que se denomina como paros técnicos o lapsos en los cuales tienen que no exceder su producción para poderla colocar en el mercado en forma eficiente y con esos lapsos o jornadas que se pudieran reducir que reciba la empresa y sobre todo el trabajador un beneficio, un apoyo, que en este caso el gobierno está destinando más de 2 mil 200 millones de pesos a este programa y entonces se preserven las fuentes de empleo en los periodos acotados de tiempo de inactividad laboral que pudiera haber en estos centros de trabajo. Ahora sí, Joaquín, los números para que la gente se acerque a esta herramienta. Primero, los números aquí en el Valle de México, en la zona metropolitana, tenemos el 51 34 98 00 y una línea sin costo que es la 0 1 800 7 1 7 2 9 4 2. Les comento, también está nuestra dirección electrónica. Pueden consultar, acceder a la Procuraduría a través de www.empleo.gov.mx. Y nuestras oficinas en el Valle de México, tenemos dos, aquí en Doctor Vertis número 211, esquina Doctor Martínez del Río, en la Colonia de los Doctores. También tenemos un módulo de atención al público dentro de las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Azcapotzalco. Y nuestra Procuraduría Móvil, que esta semana va a estar en Chiconcuac y en Texcoco. Así es que, bueno, pues estamos a sus órdenes por cualquiera de estas vías para poderlos ayudar y hacerles ver que la instrucción que tenemos del señor Presidente y del señor Secretario es que sepan ustedes que en esta situación, más que nunca en este entorno, no están solos, que hay quien los apoye, que hay autoridades que en forma gratuita van a estar dando día a día la batalla con ustedes y por ustedes. Joaquín Blanes Casas, Procurador General de la Profered, mil gracias por estos detalles que son tan importantes para muchos de los empleados en México. Al contrario, Francisco, te agradezco a ti muchísimo la oportunidad y la entrevista. Muchas gracias y continuamos en México al Día.